hola chicos buenos buenos días miren tenemos nos acaba de llegar esta unidad en el cual no nos da marcha miren este nada nada de marcha dan no ni siquiera prende el tablero miren entonces ahorita vamos a tener que checar la falla miren lo primero que tenemos que hacer es verificar que la batería tenga energía voltaje 12 volts miren tenemos que tener 12 volts aproximadamente tenemos 12 78 ok entonces bueno en voltaje tenemos que checar que tenga pero también que tenga energía y sí y que prenda nuestra lámpara de pruebas y entonces este de ahí vemos que tiene todo entonces lo que tenemos que hacer es checar el por qué no hay corriente entonces tenemos alimentaciones tanto aquí como en la batería que la batería es decir que aquí tengamos energía miren normalmente en este suro es un esos es un suro 2 modelo 88 y tiene estos normalmente es lo que se les quema pero en esta ocasión pues no tiene energía miren nada de energía entonces está aquí si yo le pongo un cable aquí va a arrancar el auto mire aquí tiene energía y no tiene no tiene en esta línea no tiene energía por lo tanto una línea se le dañó lo que tenemos que hacer es ponerle un cable directo y darle marcha yo sé que en este cable es este el que pones se va a bajan a todo aquí miren aquí tiene que jalar porque aquí lo estoy poniendo ya directo ahí está también si quieres le le das marcha ahorita y este también que le voy a dar marcha aquí puede dar marcha de favor le ponemos un cable aquí directo al más de batería a ese cable que no tiene en y ahí está ya arrancando por lo tanto lo que está dañado es la línea de alimentación hacia el suelo y hacia regreso hacia las líneas para que arranque porque sucedió esto sucedió porque está normalmente a veces más la batería la conectan al revés entonces esa es una otra porque los cables también se dañan por si solos por un funcionamiento puedes decir por funcionamiento entonces aquí pues se fue lo que hicieron la batería al revés y al ponerla al revés pues las líneas se dañan se quema entonces esto es nada más vamos a reparar la línea y pues ya va a quedar para que ya trabaje normal vale amigos pues aquí miren este este era la falla de lo que por el cual no arrancaba y entonces pues este ya se reparó la línea era de alimentación de la más de batería a esta línea y por ahí ya la reparamos entonces vamos a checar este vamos a checar que arranque voy a darle aquí dejamos el vídeo y nos vemos a la próxima